Continuamos con el video tutorial del módulo CIGEDA. En esta ocasión seguiré explicando sobre la sección enviados. En nuestra badeja de departamentos seleccionamos la opción enviados, la cual me va a permitir visualizar los documentos enviados, la búsqueda de estos documentos enviados y también generar reportes. Para poder visualizar un documento enviado seleccionamos el documento y damos clic en la opción ver. Aquí podemos visualizar la información de ese memorando y también visualizar los anexos. Para poder ver el documento en PDF damos clic en ver documento. Como ustedes pueden ver, aquí ya está el documento en memorando como tal y también se genera ya el número de trámite con el cual ustedes van a poder hacer el seguimiento respectivo con este número que está aquí. Si quieren descargar, hacen clic en el botón descargar para descargar el documento. También lo mismo para los anexos. Ahora, para hacer la búsqueda de los documentos enviados, damos clic aquí en la opción buscar y tenemos aquí los parámetros con los cuales nosotros podemos realizar la búsqueda. Podemos realizar la búsqueda por tipo de documento, por asunto, por contenido dentro del documento, por el número del documento, por rangos de fechas, por el propietario, por el destinatario, es decir la dependencia. Una vez que hayamos cargado la información damos clic aquí en informe y se genera el reporte respectivo. Si no queremos generar el reporte, simplemente pues damos clic en la opción buscar. Aquí voy a colocar una palabra clave manual y doy clic en buscar. Cierro y como ustedes pueden ver, se filtró todos los documentos que tengan que estén relacionados con ese asunto del mamá.